Vamos con el programa de frente. Hoy hablamos, hablaremos sobre esta situación de la pesca, como dije, sus retos, sus amenazas, sus posibilidades, sobre lo que se debe hacer también para apuntalar a este importantísimo sector en el país. Vamos, estamos ya conectados con Alfonso Miranda Eizaguirre, presidente de Calamazur, titular, presidente de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, a quien le damos la más cordial bienvenida al programa. Muy buenos días, señor Alfonso Miranda. Muy buenos días, señor Ceballos. Es un gusto estar con usted y con los seguidores de la República. El gusto es mío. Muchísimas gracias. Usted está en San Diego, en California, en Estados Unidos. ¿Qué hace en este momento allí, representando a la Comisión Interamericana del Atún Tropical? ¿Qué es lo que está pasando en San Diego? Sí, efectivamente, en esta semana se está realizando el comité científico, la reunión anual del comité científico de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, que se reúne desde este lunes hasta el viernes. Para determinar las condiciones en las que se encuentran las poblaciones de los principales atunes, dentro de los que están los atunes que se pejan en el Perú, como el atún barrilete y el atún aleta amarilla. ¿Y qué tal? ¿Cuál es la potencialidad del Perú y, obviamente, de los países de América del Sur respecto al atún? Bueno, Perú es una potencia atúnera desde los años 70. Lamentablemente, las políticas que han habido en nuestro país han generado un retraso con respecto de los principales, de los ejes del poder atúnero de América, que son Estados Unidos, México y Ecuador. Sin embargo, hemos tratado de retomar la senda del liderazgo atúnero y esperamos que el Ministerio de Economía no sea nuevamente culpable del estancamiento de una actividad que podría generar mucha riqueza y mucho empleo en el Perú. Pero, ¿cómo así el Ministerio de Economía y Finanzas podría propiciar estancamiento de un sector importante, como usted lo señala? Y, además, ¿qué debería hacer para articular esfuerzos y desarrollar este sector importantísimo? Fíjese, prácticamente de cero ventas que teníamos en el año 2007, con la acción de una normativa promotora, se consiguió que en el año 2019 se subiera 123 millones de dólares en venta. De cero empleo a 20.000 puestos de trabajo directos y de cero procesamiento de atún a 40.000 toneladas. Sin embargo, a partir de ese año, la SUNAC, por eso digo el Ministerio de Economía, decidieron que había que ponerle un impuesto de 30% a la atún, que es una actividad que tiene márgenes muy pequeños y volúmenes muy grandes. No podía asumirse una carga adicional del 30%, un sobrecosto de esta naturaleza. Se está tratando de resolver el problema, se ha creado, se sentó el decreto legislativo 15 y 18 en este gobierno para resolver la problemática, pero lo que ha hecho es complicarlo más. Hemos tenido reuniones con el Ministerio de Economía para ver si se puede resolver este problema. Hasta ahora no se ha conseguido, pero confiamos en que pronto podamos retomar la ruta de crecimiento en una industria tan importante como la atún. ¿Qué porcentaje de lo que se pesca de atún en el país se destina a la parte industrial y qué porcentaje se destina al consumo humano directo? El 100% de la atún que se captura en el Perú es para el consumo humano directo y podría contribuir perfectamente, como lo hace, por ejemplo, en México, a la seguridad alimentaria, a la alimentación escolar, a los programas sociales. Creo que el Estado peruano debe ver que la pesca está llamada a resolver, por ejemplo, entre otras cosas, los graves problemas de anemia y desnutrición que vive nuestro país. Sin embargo, cuando usted ve los programas de combate de la anemia y del hambre en general en nuestro país, el Ministerio de la Producción y la pesquería no son agentes centrales cuando debería ser uno de los pilares. A propósito de ello, ¿cómo está la situación global de la pesca? Más allá de la pesca de atún, ¿cómo está la situación de la pesca en el país? Bueno, la pesquería está atravesando una serie de problemas propios de una sobre regulación, de una regulación equivocada. Por otra parte, la informalidad, que es un tema que los propios pescadores artesanales han pedido que se atienda y que creo yo que es un problema medular porque la informalidad en las embarcaciones artesanales genera a la vez informalidad laboral, informalidad tributaria, problemas sanitarios, en fin, una serie de inconvenientes que se derivan de esta primera informalidad. Un pescador artesanal no puede tener palanca financiera si no tiene el derecho y el título de propiedad que acredita ser dueño de la embarcación y, por supuesto, del permiso de pesca. Ningún pescador en el mundo, ningún armador pesquero, ninguna actividad se puede realizar si no se cuenta con este permiso que le permite, a su vez, ante el sector financiero, ante la banca del país, apalancar el desarrollo de su actividad. Es importante indicar lo siguiente, que según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el sector pesca ha registrado cifras negativas en marzo. ¿A qué se atribuye este resultado? Bueno, en el caso del Perú, el sector pesca tiene mucho peso todavía, aparentemente ya estamos llegando a un 50-50, la pesca industrial para harina y aceite de pescado. Entonces, cuando bajan los desembarques en este sector, normalmente cae el producto pesquero, pero también, en este caso, la pesca de la pota ha disminuido, la pota calabar gigante, con lo cual se reducen, pues, las tasas de desembarque y el crecimiento del sector en meses como en el mes de marzo. Una de las amenazas para la biomasa marina, para nuestro recurso, es la pesca de calamar en el litoral peruano. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué esta amenaza y de dónde procede esta amenaza? Fíjense, el calamar gigante o pota, es bueno que lo sepan sus seguidores, primero es el principal recurso de la pesca artesanal de nuestro país. Es el sostén de la industria congeladora pesquera del Perú, pero además se ha convertido también en uno de los principales productos de la mesa popular proveniente del sector pesquero. Cada año se consumen más de 80 millones de kilos de pota a nivel nacional. Usted, por ejemplo, por poner un caso, en la mayor parte del chicharrón de calamar, tan sabroso que comemos los peruanos hoy día, ya es a partir del calamar gigante o la pota. El ceviche de carretilla, por ejemplo, que se consume a nivel nacional, también es fundamentalmente este recurso. ¿Cuáles son las amenazas? Primero la informalidad, que hemos dicho que debe atenderse, pero en segundo lugar también hay una gran preocupación por esta pesca indiscriminada que hacen algunas embarcaciones de países de aguas distantes, que tienen sus embarcaciones industriales calamareras, subsidiadas tanto en la construcción como en combustible, y que vienen a pescar hasta el Pacífico, fundamentalmente de bandera china. Esto genera una serie de perturbaciones, porque los propios pescadores peruanos han denunciado que tienen intromisión en nuestras aguas jurisdiccionales, compitiendo deslealmente con los peruanos. Se sabe, o se estima, porque esto no tiene un registro oficial, que serían alrededor de 50.000 toneladas anuales las que podrían estarse pescando ilegalmente, lo que implica un valor comercial de más de 85 millones de dólares. La porga del calamar gigante del Perú representa anualmente 500.000 toneladas, o sea, esto sería el 10% de lo que se pesca, y tiene una representación de más de 860 millones de dólares en exportaciones. Pero estamos hablando entonces de incursión de esas naves enormes, pesqueras con bandera china, al litoral peruano, en este caso al mar peruano, a las 200 millas marinas que le corresponden al país? Exactamente, eso es así, y nosotros, los pescadores artesanales, Calamás Sur, que reúne a industriales y pescadores artesanales de Perú, Chile y Ecuador, pugnó y consiguió que el Estado peruano pusiera una norma que obligaba a las embarcaciones extranjeras que usaban puertos peruanos a tener un dispositivo satelital compatible con el de nuestras autoridades, y que transmitiera con una antigüedad de seis meses antes de la entrada a puerto. Esta es una medida muy importante que se consiguió y que nos costó muchos años obtenerla, pero fíjese lo sugestivo que ha sido que de 300 embarcaciones o más al año, chinas que entraban a nuestro país a hacer logística para después salir a pescar nuestro propio calabar, han pasado, después de la obligación de esta medida, a ser no más de 10 embarcaciones las que han ingresado a puerto el año pasado. Esto nos da una señal de que cuando se ejercen controles se puede atenuar o disminuir esta pesca ilegal, y el Estado peruano debe ser muy vigilante para evitar que el daño sobre la pesca artesanal y la industria nacional, ejercida por una flota ilegal, continúe. ¿Y esta incursión también de naves con bandera china ocurre en otros países como Chile, Ecuador, Colombia, en otros países también? Efectivamente, se da en lo que hemos denominado la ruta del calamar, que es una ruta que comienza en la isla Galápagos, en la zona cercana a la isla Galápagos, en Ecuador, discurre por todo el litoral peruano, luego pasa por el litoral de Chile, y finalmente, pasando por el estrecho de Magallanes, llega a las costas argentinas del Atlántico Sur para pescar el calamar Ilex, que también es muy apreciado. Por eso creemos que ya es hora que en el Atlántico se dicten medidas también en el Atlántico Sur para la protección de ese calamar. En el Pacífico Sur tenemos la organización regional, el ordenamiento pesquero del Pacífico Sur, que va a contribuir a controlar estos problemas. Sin embargo, en el Atlántico no existe una organización de esa naturaleza. Si los gobiernos y los estados no han sido capaces de lograr esto, creo que los pesqueros, los pueblos de nuestros países y en la región deberíamos consolidar los mecanismos que nos permitan proteger nuestros recursos. Pero, a ver, para que la gente entienda, y es que la pesca de calamar gigante, como usted lo señala, se hace también dentro del país por estas naves con bandera china, pero también lo hacen fuera del litoral, mejor dicho, fuera de las 200 millas marinas, pero en la frontera marina. ¿A eso nos referimos sobre esta pesca indiscriminada de calamar gigante? Efectivamente. Lo hacen en aguas internacionales, de manera legal, porque eso está permitido, pero sin embargo, como el mar peruano tiene estas condiciones de altísima productividad, los volúmenes de captura son mayores en aguas de nuestras 200 millas. Entonces, por eso es que ellos incursionan, cuando no son detectados, dentro de las 200 millas, y capturan ingentes cantidades de calamar gigante. Eso, señor Ceballos, me hace recordar, lo que ya hemos dicho anteriormente, que debemos dotar a la Marina de Guerra del Perú de estas embarcaciones patrulleras oceánicas, de las cuales ya Ecuador, Chile, por supuesto, Argentina y otros países de la región, cuentan con estos elementos que sirven precisamente para poder controlar en el límite del dominio marítimo la incursión ilegal de embarcaciones, tanto pesqueras como de otras actividades ilegales, tráfico de drogas, trata de personas, etc. Usted sabe que las actividades ilegales se encubren unas con otras y podría darse un concurso de actividades ilegales en nuestro propio dominio marítimo. Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Lo invitamos a compartir el programa, lo invitamos a hacer sus preguntas, a enviar su comentario. Tenemos unas preguntas, nos señalan lo siguiente. ¿Cuáles son las principales consecuencias de esta pesca indiscriminada de calamar por parte de embarcaciones con bandera china? Bueno, la primera es que hay una afectación directa a la sostenibilidad de la pesquería. El IMAR, el Instituto del Mar del Perú, hace sus cálculos basados en los niveles de captura de nuestras embarcaciones. Estas capturas no son registradas, no son declaradas, por lo tanto no son monitoreadas adecuadamente por el Instituto del Mar. En segundo lugar, esta pesquería compite directamente con el Perú en los diferentes mercados. Entonces resulta que calamar peruano le hace competencia al calamar peruano, pero vendido por comercializadores y por armadores pesqueros chinos. Es una competencia desleal que desde todo punto de vista debería combatirse. De otro lado, ¿cuál es esa relación y cómo se afectaría al medio ambiente a propósito de esta pesca indiscriminada de calamar? Porque se extraen cantidades de calamar gigante, en este caso no declaradas, no monitoreadas, y entonces cuando el Instituto del Mar del Perú da una cuota para el calamar gigante, no está pudiendo reflejar en la designación de esta cuota la actividad ilícita que se realiza y todos los desembarques que estas embarcaciones hacen. Vale decir, si autoriza 500.000 toneladas pensando que eso va a ser lo que vamos a extraer del mar y se sacan 550.000 toneladas, estamos en una situación en la que se saca del mar más de lo que debería saber, poniendo en peligro la propia sostenibilidad de nuestros recursos. Además, nadie garantiza que aparte de extraer del calamar pudieran estar extrayendo otros recursos que tampoco son declarados y que por lo tanto podrían estar siendo en materia de sobrepesca. ¿Y usted cree que se están cumpliendo las cuotas de pesca cuando ocurre obviamente este tipo de actividad? Bueno, por parte de las embarcaciones peruanas sí, por cierto que sí. Lo que necesitamos es tener un control suficiente en nuestro dominio marítimo para garantizar que nadie, de ninguna otra bandera, realice este tipo de actividades. Lamentablemente, la flota china tiene una conducta permanentemente infractora, no solamente en esta zona del mundo que es Sudamérica, sino en todos los mares del mundo en general. Ha habido una noticia última en la que las autoridades chinas han dicho ser conscientes de este grave problema de respetación y de actuación de la flota y ha amenazado a sus armadores con retirarles las ayudas que reciben si son observados haciendo pesca ilegal. Y esperemos que esta vez sí sea un tema cierto, sea una política de Estado de este país que impida que sus flotas sean flotas depredadoras y temidas en todos los mares del planeta. De otro lado, ¿cómo está la situación de la acuicultura en el país? Porque uno de los motores que está impulsando el gobierno precisamente es este impulso de la acuicultura. Así lo dijo en su momento el ex ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque. Pero, ¿cómo estamos? ¿Cuál es la potencialidad del país en acuicultura? Fíjense, la acuicultura, como otras actividades económicas, necesitan apoyo, pero no necesitan buenas intenciones solamente. ¿No es cierto? En el caso del Perú, todos los últimos ministros de Economía y de Producción han anunciado su deseo, su buena voluntad para el progreso y la promoción de la acuicultura. Pero yo le voy a poner cifras muy elocuentes. Nuestros vecinos, Ecuador y Chile, que no tienen la altísima productividad que tiene nuestro mar, pero que sin embargo sí tienen políticas nacionales de promoción de su acuicultura, han superado en el año 2021 los 5.000 millones de dólares en producción de acuicultura. ¿Sabe cuánto ha exportado Perú en el mismo periodo? 300.000. Eso le demuestra que más allá de los enunciados, más allá de las buenas intenciones, no hemos dado en el Perú la suficiente seguridad jurídica, la suficiente promoción para que la acuicultura pueda desarrollarse. Es más, en el año 2020 se derogaron los beneficios que tenía la acuicultura asociados a la agricultura cuando se derogó esta norma. Sin embargo, cuando se repuso para la agricultura estos beneficios, no se han incluido para la agricultura. El año pasado salió una norma que pretendía facilitar estos beneficios, pero que en la práctica no ha generado estos incentivos para que haya participación masiva, digamos, de inversiones que promuevan nuestro desarrollo acuícola, tanto en gran escala como en la pequeña escala. Los propios pescadores artesanales, los agricultores artesanales padecen de una serie de problemas regulatorios que impiden este desarrollo explosivo como el que ha tenido Ecuador, como el que ha tenido Chile, y como el que tienen ya otros países de la región, como por ejemplo Colombia, Brasil, y qué no decir de China y de Vietnam, por ejemplo, en el mundo que tienen también un altísimo desarrollo de la agricultura. Y sobre el caso de la agricultura, de propiciarse, digamos, este sector, ¿cuánto sería el potencial exportador y cuántos empleos podría generarse con este impulso a la agricultura? Yo me pongo ni siquiera superar a los vecinos, sino me pongo en el nivel de los vecinos. Podríamos pasar de 300 millones de dólares de exportaciones a 5 mil millones de dólares. Si los vecinos Chile y Ecuador, con menos riqueza y con menos potencial agrícola, que Perú lo ha conseguido, yo veo que no sería en absoluto difícil si hubiera una norma y una promoción como política de Estado en nuestro país. Y esto podría generar más de un millón de empleos si el país tuviera esta vocación desde su Estado para promover una actividad como la agricultura. Y lo mismo podría pasar en la pesca para consumo humano, que nosotros hemos dicho que podríamos superar entre ambas actividades para 2031 los 10 mil millones de dólares, que podría generar también, pues, una cantidad enorme de empleo, que es empleo descentralizado, empleo en el que hay un alto componente de mano de obra femenina, en fin, todas las virtudes que tiene la actividad pesquera a nivel nacional. Bien, muchísimas gracias, señor Alfonso Miranda, por estar en LR Más Economía. No, muchísimas gracias a usted, señor Ceballos, y como siempre, a sus órdenes. Muy bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Alfonso Miranda Eizaguirre, él es presidente de Calamazur y titular presidente de la Comisión Interamericana de la TUM Tropical. Muchísimas gracias nuevamente. Nos vamos, pero tenemos algunas menciones.